Ayer la vi y no fue igual Por fin pude sostenerle la mirada Y no tembló mi voz al saludarla Qué raro fue no sentir nada Ayer la vi y no fue igual Y tanto que temía que al mirarla Sin detenerme correr y abrazarla Pero qué va, no pasó nada Tanto quererla y darle el alma Y no le importó cuánto la amaba Qué bueno es verla como una de tantas Conversar y dejar que se vaya Ayer la vi y no fue igual Pues ya no guarda el mismo brillo en su mirada Se le escapó tal vez en una lágrima Cuando extrañó sentirse amada Tanto quererla y no le importó Pero cuánto la amaba Qué bueno es verla como una de tantas Conversar y dejar que se vaya Antes da igual Ayer la vi y no fue igual Por fin pude sostenerle la mirada Y no tembló Y no tembló mi voz al saludarla Qué raro fue no sentir nada Ayer la vi y no fue igual Y tanto que temía que al mirarla Sin detenerme Sin detenerme correr y abrazarla Pero qué va, no pasó nada Tanto quererla y darle el alma Y no le importó cuánto la amaba Pero qué bueno es verla Qué bueno es verla como una de tantas Conversar y dejar que se vaya Tanto quererla y darle el alma Y no le importó cuánto la amaba Pero qué bueno es verla como una de tantas Conversar y dejar que se vaya Antes da igual Ayer la vi y no fue igual